que alguien de mi gente revise la contabilidad, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, avísame lo que necesites, ¿sí? Sofía. Con permiso. ¿Estás listo para ir a comer o quieres que sea más tarde? Me da mucho gusto verte, Sofía. Isabela vino a hablar sobre su hotel. Pero vámonos, mi amor. Te estaba esperando. Gracias por ver el video.